¡México! 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 ¡Sí se puede! Sí, todavía podemos, ¿eh? Yo tengo esperanza. Polonia le va a ganar a Argentina y México le va a ganar a Arabia. El lunes, bienvenido, salía más bonito de la semana. Comenzamos. Tres hombres y una mujer fueron asesinados en Mazamitla, en Mazamitla y en Jalisco. El múltiple homicidio ocurrió la noche del pasado viernes en la comunidad de Cofradía. Al exterior de un hotel ubicado en el kilómetro 52 más 500 de la carretera Manzanillo-Jiquilpan, fue localizado un vehículo en el que se encontraban los cuerpos. Personal del servicio médico forense trasladó los cadáveres para su identificación. Y también en la ciudad de Oaxaca se registró un homicidio múltiple. Cuatro personas, entre ellas dos mujeres, murieron por arma de fuego. Los hechos ocurrieron el pasado sábado a mediodía en la explanada de la Agencia Municipal de San Juanito. Dos mujeres y un taxista identificado como líder transportista fueron atacados cuando se encontraban en un puesto de comida frente a la iglesia de dicha localidad. El hombre que atendía el puesto murió cuando recibía atención médica. Y en Sonora, una pareja de estadounidenses que salió a navegar en kayak en el hermoso mar de Cortés, allá en Puerto Peñasco, desapareció. Agencias de seguridad y rescate participan en las labores de búsqueda. La pareja salió el pasado viernes, pero cuando no regresó, sus amigos y familiares los reportaron como desaparecidos. Personal de rescate de la Secretaría de Marina notificó a Protección Civil sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida que coincide con las características de uno de los desaparecidos. Sin embargo, no ha sido identificado. Y Juan Pablo Villafuerte, presunto feminicida de la mexicana Blanca Arellano en Perú, tiene, cito, rasgos psicópatas. Y no presentó ningún tipo de efecto emocional frente al sufrimiento que experimentó la víctima. Así lo reveló el psiquiatra Manuel Sarabia durante una audiencia. También precisó que es un tipo frío e insensible. Y nos vamos a de 12 sopas. Para que Islón Tarambales participen, voten también. Pongan su opinión en nuestras redes sociales. ¿Fuiste o te hubiera gustado ir a la marcha de ayer? Bueno, pongan su voto. Sí, no, sí, no. Bueno, pues pongan ahí su voto, por favor. Y también si quieren añadir una opinión, pues siempre le damos puntual lectura. Muchas gracias. Y bueno, fíjense nada más. Un abuelo se enojó al ver a su nieta bailando en una boda la canción de la gasolina. Era de a mí me gusta la gasolina. Se enojó. Recuperaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México un camión robado que transportaba más de 200 perros de diferentes razas. La unidad fue interceptada por los delincuentes al salir de la zona de la aduana del aeropuerto capitalino. Por estos hechos, una persona fue detenida. Informó la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero que aseguró dos autos, un arma y dos granadas de fragmentación en el puerto de Acapulco gracias a una denuncia ciudadana. Detalló que el operativo de seguridad se realizó en el fraccionamiento con DESA. Todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades. Fue detenido Johan N. de 23 años, identificado como uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, este sujeto es considerado uno de los principales generadores de violencia en Monterrey. Elementos de fuerza civil detuvieron a Johan N. cuando se trasladaba en una camioneta. Al momento de su detención, traía diversas drogas y celulares. Indicó Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, que la reforma electoral podría discutirse el 29 de noviembre. Refirió que cada quien debe asumir su papel frente a la historia. Reconoció como muy probable que los legisladores del PRI, PAN y PRD voten contra el dictamen. De pausa, pero al regresar atacan a Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas en Michoacán. Qué bueno que estamos aquí todos juntos en The Pizza y corre más adelante. Tenemos algo de PAM desde allá, desde Qatar. Por otra parte, Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas en Michoacán, fue atacado a balazos por supuestos sicarios, cuando se encontraba laborando en una huerta de limón de su propiedad. El exlíder reveló en sus redes sociales que él salió ileso, pero dos hombres murieron tras el intercambio de balas. Y en las instalaciones de la onceava zona militar en Guadalupe, Zacatecas, se despidió en una ceremonia privada al general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en el Estado, asesinado el pasado jueves durante un enfrentamiento con grupos criminales por el municipio de Pinos. Al concluir el acto, los restos del general fueron trasladados a la Ciudad de México, donde se le va a rendir un homenaje de la Guardia Nacional. Tras estos hechos, así reaccionaron los habitantes de la entidad. Siento que son parte del problema incluso, yo no los considero como un apoyo. La verdad no, pero si tuviera una emergencia y son las primeras personas que están, yo creo que pues acudirían, porque es como tu instinto. Colectivas feministas protestaron en la Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, para exigir que se evalúe el desempeño de la Fiscalía contra feminicidios, tras asegurar que hay muchos casos en que los protagonistas son protegidos. Es un narcotraficante, es un asesino, es un talamontes. Se sabe, toda la comunidad de Tres Marías lo conoce y nadie lo denuncia, lo esconden, ha matado a otras mujeres y es sabido. Y nadie hace nada, los policías lo esconden, la justicia parece que está más de su lado. Otro caso que refleja la ineptitud de las autoridades es el de Melanie Fernanda, asesinada el pasado 6 de agosto en Huitzilac. Este caso ya cuenta con una orden de aprehensión para el feminicida, sin embargo, este sigue libre. Y ante la Fiscalía de Durango, fueron presentadas 40 denuncias de familiares de pacientes con meningitis aséptica, que se realizaron procedimientos quirúrgicos en hospitales privados. La COFEPRIS, COPRISED y la Fiscalía de la Entidad realizan una base de datos para determinar el procedimiento al que fueron sometidos los pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Ayer se realizó la mega marcha que organizó el presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar sus cuatro años de gobierno. Fue la primera vez que un jefe del Ejecutivo en funciones encabeza una manifestación. Poco después de las 9 de la mañana, López Obrador comenzó su travesía desde el Ángel de la Independencia y avanzó por todo Paseo de la Reforma. Tardó cinco horas y media en llegar hasta el Zocalón. ¡Es un honor estar con López Obrador! ¡Es un honor estar con López Obrador! ¡Fue la leche! ¡Fue la leche! ¡Y esos quiénes son! ¡Son los dineros que están con López Obrador! ¡Fue la leche! 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 Y tras caminar por reforma, el presidente López Obrador ofreció un mensaje en la plancha del Zócalo de hora y media. ¡Estamos ganando la batalla contra el racismo! ¡Fue la leche! 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 La expresión y el derecho a disentir. México hoy es santuario de las libertades. Dijo que su modelo de gobierno sería como humanismo mexicano, ya que no se participa en fraudes electorales. Hay independencia entre los poderes, se protegen los derechos humanos y hay una mejor distribución de la riqueza. No deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano. Porque sí tenemos que buscar un distintivo. De acuerdo con cifras del gobierno de la Ciudad de México, 1.2 millones de personas acudieron a la marcha. La mandataria capitalina, Claudia Schoeman, informó que hubo saldo blanco en la manifestación. El informe de actividades de López Obrador ofrece el 1 de diciembre de cada año. También se va a adelantar para este 27 de noviembre. Y en la mañanera el presidente López Obrador habló ¿de qué? Pues sí, de la marcha. Estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. No es cierto, repito una vez más. De que el pueblo sea malagradecido. El pueblo es muy fraterno, muy solidario. Y es una lección para cualquier gobierno. A ver, Pamela, ¿qué nos platicas? ¿Cómo están los precios? Poncho, ¿cómo estás? Oye, pues estoy en un supermercado. Creo que pocas cosas más interesantes para entender la vida de un lugar que a través de su supermercado y sus precios también. Por ejemplo, aquí atrás tengo los huevos. Un cartón de 10 huevos está más o menos en 79, 80 pesos. El real catarí es un real por 5.3 pesos. El jitomate bola, más o menos para darnos una idea, está en aproximadamente 35 pesos el kilo de jitomate. Aquí hay unos dátiles que son parte importante de la dieta aquí en Catar. Un kilo de pechuga de pavo está en alrededor de 600 pesos. Pero fíjate que lo más bonito y lo más interesante que me encontré fue aquí donde están las lechugas. Al principio pensé que este mueble solamente ofrecía lechugas hidropónicas que de aquí podías tú recoger. Pero resulta que no. Se trata de toda una granja autosustentable. Aquí en esta granja hay peces. Y los desechos de estos peces y el agua reciclada de esta pecera es la que se utiliza para regar las plantas que están aquí. Y justamente estos desechos funcionan como fertilizantes. Y es lo que les permite tener esta granja. Zona interesante, ¿no? Por otro lado, lo que ya no te platiqué, que me parece muy importante, del asunto del alcohol. Muchos nos quejamos de la cerveza y que no se iba a vender cerveza en el estadio. Sabemos que de entrada quienes su religión se los prohíbe no toman. Entonces una parte importante de la población aquí no toma. Pero ¿qué pasa con los expats o estos migrantes que aquí tienen su vida y que quieren tomar? No pueden tomar en la calle, solo algunos restaurantes de algunos hoteles venden alcohol. Sí hay donde puedan comprar alcohol. Pero tienen una tarjeta y dependiendo de su ingreso mensual, es la cantidad de alcohol que pueden tomar para su consumo personal en su casa. Y entonces tú compras la cantidad que según tu ingreso te permiten comprar. Y ya si se te acabó ese mes, ya no puedes comprar más alcohol hasta que te toque tu siguiente mes. Y según como esté establecido por el ingreso que tienes. Y bueno, Poncho, pues parte de lo que se vive aquí en Qatar, en medio de esta fiesta, en este país que también tiene una inmensa diversidad. Por la gran cantidad de gente de todos los lugares del mundo que en el día a día lo conforman. Nos vemos el miércoles. Un fuerte abrazo, Poncho. Sí, sí, te llevo algo de regalo. Sí, un regalito. Ella dijo, ¿eh? Sí. ¿Se grabó? Muy bien, Pam. Muy, muy, muy bien. Bueno, ahora nos vamos hasta el hermosísimo puerto de Veracruz. No, mi querido Poncho, te saludo desde la playa del Ol Subhuacif, aquí en Alhuacra. Como a hora y media de Doha, Qatar, nos tratamos acá porque está muy cercano, está muy cercano a los clústeres, que es donde viven los mexicanos. La gran mayoría de mexicanos que vinieron acá a Qatar son como casitas de interés social. Son los accesos, quizás lo más accesible para quedarse aquí en Qatar. Y ya la estaremos contando más adelante, obviamente, con el paso de los días, esta historia de cómo los mexicanos, cuánto gastan al día, cuánto les costó quedarse. Y pues yo creo que muchos se van a regresar. Por cierto, te cuento algo, ¿eh? Sí. Muchos de los mexicanos están ofreciendo en los grupos de Facebook sus boletos para el México-Arabia Saudita porque no confían en la selección. Muy mal. Entonces, ¿qué están haciendo? Que se regresen por objetos. Y lo que van a hacer es para hacer turismo. ¡Ah, que se regresen ya tal cual! ¿Cómo ven, Poncho? Las cosas como son. ¡Yo sí confío en mi selección todavía! ¿Tú? Acá te espero entonces, mi Poncho. Acá te espero entonces. Oye, mi querido Robert, este par de juegazos hoy, el de Camerún, el 3-3 contra Serbia Espectacular. Y ahorita gana, le está ganando 3-2 a Corea. Par de juegazos hoy, ¿eh? Sí, no hay duda, mi querido Poncho, que hoy es el mejor día de esta Copa. Seis goles en el primer partido. Ahora van cinco partidos de y de vuelta. Grandes, pues, acciones durante los 90 minutos del primer duelo. Y en el segundo, ni se diga, los coreanos fueron sorprendidos ya de último momento por los de Ghana. Pero bueno, vamos a ver. Todo ya apunta a la energía para el México contra Arabia Saudita del próximo miércoles, ya te decía. Pero la gente no sabe qué es lo que tiene que pasar para que México califique la siguiente ronda. ¿Ah, no? Dependemos de tres aves marías, de 25 padres nuestros y tres credos. ¡Nadre! Así la gente aquí en Catar, los mexicanos, así están haciendo sus matemáticas. ¡Venga! Vamos a ver esto. Que empiecen las matemáticas. México está en aprietos. No solo necesita el triunfo ante Arabia, sino que requiere de goles. Y estos han brillado por su ausencia en Catar. ¿Qué está más difícil? ¿Saber los criterios de desempate y sacar la calculadora o que México mete un gol? Que México mete un gol. No traemos buena delantera, la verdad. Tristemente no. Ni director técnico. ¿Pero acaso a la afición le queda claro qué necesita el tri para pasar de ronda? O sea que tú ya te sabes las combinaciones. ¿Qué combinaciones? Ganar 3-0. Sí. Pero creo que si empatan, México tendría que... O sea, ¿cómo ya nos confundimos? Es complicado. Entre los puntos, la diferencia de goles, los criterios de desempate, los mexicanos están algo confundidos. Pero sobre todo, desanimados y con calculador en mano. La Virgen juega a este lado y por ahí dicen que en la fase de grupos México tiene más vidas que un gato. Hay quien se sintió defraudado y no por el Tata ni el equipo. Estoy harto de esos dos y su falsedad. A mí me prometieron que iban a venir al Mundial y vi a Videgaray subiendo una foto el día del partido de México-Polonia. En su casa, acostadito, vi el partido en la tele. Otros tienen el panorama muy claro. El gasto ya se hizo, solo queda disfrutar. Que gane Polonia y que gane México, por cualquier resultado, pasamos. Pero bueno, México siempre se las arregla para pasar a octavos. No es la primera vez que sucede y posiblemente el milagro suceda. Pues ahí está mi Poncho. México necesita ganar. Necesita ganar por tres goles de diferencia si empatan Polonia y Argentina. Ojalá gane Polonia. Y México ganando cualquier resultado estaría en la siguiente ronda. Pero insisto, luce muy complicado y más cuando esta selección no sabe anotar, no llega, no tiene contundencia. Y ahora ponga confianza en su afición, mi Poncho. Venga, creo que hasta tienen que ganar los empacadores de Green Bay. Venga, yo sí confío, yo sí confío. Roberto, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias como siempre. Otro de vuelta, querido amigo. Gracias, gracias. Bueno, pues qué cosa, en China. Ojo, el confinamiento riguroso por brotes de COVID-19 llegó a su límite. Cientos de chinos, principalmente jóvenes y estudiantes, se enfrentaron con policías en Shanghái. Las protestas se extendieron a Wuhan, a Nanjing, Xi'an, Chengdu y Guangzhou por la política de COVID-0. Los manifestantes gritaron, no queremos PCR, queremos libertad. Digo, lo cantaron en chino, ¿verdad? Incluso exigieron la dimisión del presidente Xi Jinping. En Brasil se registraron dos tiroteos en dos escuelas del estado de Espíritu Santo. El viernes, tres personas fallecieron y 13 más resultaron heridas. Cinco de ellas están muy graves. El sábado se anunció la detención del autor, confeso, de la tragedia. Se trata de un joven de 16 añitos que había robado el arma y el auto de su padre, quien es de la policía militar. Vemos aquí en DPC. ¿Ustedes qué harían por su hermano, por su hermana? Bueno, pues una mujer le regaló vida a su hermano, Abraham, de 41 años. Fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica y para mejorar su calidad de vida, su hermana le donó un riñón. Tenemos la historia. Un pedacito de ella está dentro de mi cuerpo y eso es muy apreciado. Me da muchas ganas de llorar por ese sentimiento que mi hermana ha mostrado hacia mí, ofreciéndome este regalo, un hermoso regalo para mí, que me da oportunidad de seguir viviendo. Me siento feliz por poder tener la oportunidad de hacerlo. Qué bueno que ya pasamos todo esto y que le eche muchas ganas. Abraham, de 41 años, padre de dos hijos y el mayor de cuatro hermanos, fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica en Chiapas, donde recibió un tratamiento. Sin embargo, los médicos le indicaron que era necesario un trasplante. Fue enviado a nuestro hospital, al Centro Médico Nacional siglo XXI, para que se le iniciara su protólogo de donado vivo. El caso de Abraham contó con un donador vivo, que fue su hermana, quien le donó su riñón. Luego de que Karen, de 39 años, tomó la decisión de donar un riñón a su hermano, los médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron los estudios necesarios, tanto al donante como al donador, y al tener la aprobación del comité del instituto, inició el proceso médico. Es muy importante tanto la cirugía del trasplante como la cirugía del donador. Obviamente, estas dos cirugías tienen que ser hechas por un grupo multidisciplinario que tenga experiencia en este tipo de cirugías. En el caso del donador, tenemos un doble compromiso, porque se trata de una persona sana. Al donante se le hacen tres pequeñas incisiones, donde se introduce el instrumental y las cámaras, para hacer la disección del riñón. Después, se hace una incisión de 10 centímetros para extraerlo. Esta técnica lumboscópica solamente se hace en nuestro hospital, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Y la experiencia que tenemos con esta técnica es muy buena para nuestros pacientes, de tal manera que al segundo día las cirugías se pueden ir a su casa y pronto se pueden recuperar en su domicilio. La intervención al receptor es más larga, debido a la complejidad que podría presentarse durante el trasplante. Sin embargo, luego de cinco horas, todo fue un éxito. Terminando la cirugía, tanto el donador como el receptor ingresan a la unidad de trasplantes. Nuestro servicio es considerado como una terapia intermedia. El donador ingresa a una cama normal, sin cuidados especiales, como en el caso del receptor. En el caso del receptor, ingresa un cubículo aislado. Ahí va a estar aislado durante tres días, donde se le van a dar un manejo especial, comida, sábanas, todo estéril. Al año, el IMSS realiza un promedio de 180 trasplantes de riñón. La mayor satisfacción de nosotros los médicos es precisamente como dicen, al momento que se van a su casa y se van bien, es la mayor satisfacción. Total agradecimiento a ellos, porque como dijo el doctor, son profesionales. Y ese agradecimiento al Instituto Medicano del Seguro Social, porque se preparan para estos momentos. El llamado es a donar a quien más lo necesita. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamor. Bueno, pues en notas tristes, nostálgicas, todos los que trabajamos aquí en De Pisa y Corre, nos unimos a la pena que embarga a nuestro compañero Fernando Bonilla por el sensible fallecimiento de su padre, de Héctor Bonilla. Descanse en paz. Un abrazo, Fer. Es de esas personas que se vuelven de todos. Héctor Bonilla, un grandísimo legado. Fer, vamos contigo. Un abrazo, con tu Tres y Fuera. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. Pues ayer el presidente López Obrador mostró el músculo. La marcha a la que convocó por el cuarto aniversario del inicio de su gobierno desbordó las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Ay, pues sí, ¿eh? Sí había más gente. Sí había más gente. ¿Pero eso qué? Esa fue una marcha organizada por el poder. Puros acarreados. En cambio, nosotros, los que salimos a marchar para defender al INE, éramos puros ciudadanos libres, fíjense. Libres. Gente de bien. Gente superior. Es que nuestro voto, pues debería de valer el doble o el triple que el de los maiseados, el de los ninis, el de los prietos y el de los nacos. De veras. Ya dejen de polarizar, por favor. Pues sí, fue una marcha organizada por el poder, ni duda cabe. Pero no se les olvide que el gobierno no es el único poder. Y la otra marcha, la que organizó la oposición para defender al INE, pues también fue convocada por el poder. El poder político, el poder económico y el poder mediático. Estaría bien que algún día México evolucionara su vida pública más allá de quienes aman u odian al presidente. Pero pues... La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció su suspensión debido a una crisis financiera. La Secretaría de Cultura, por su parte, justificó que el apoyo al cine mexicano no se reduce a la colaboración con una asociación gremial. La comunidad artística, pues, se mostró muy descontenta. E incluso el cineasta Guillermo del Toro se ofreció a cubrir el costo de las estatuillas para la próxima ceremonia del Ariel. ¿Es para qué quieren dinero los cineastas? ¿Para que con nuestros impuestos se sigan haciendo los churros de Eugenio Derbez, de Omar Chaparro, de Marta Higareda? No, la Academia no produce y además ni siquiera suele reconocer al cine comercial. Lo que sí hace es una labor de preservación y difusión indispensable. El arte genera identidad. ¿Y saben qué? Dejar al cine mexicano sin sustento y a merced de Hollywood es profundamente neoliberal. El viernes pasado murió mi papá. Se fue dormido, acompañado y sin un ápice de dolor. Lejos de compadecerse, habría que envidiarlo. Mi jefe gozó la vida como el que más, siempre hizo lo que quiso. Aunque jamás eludió las consecuencias y las responsabilidades que emanaban de sus deseos. Es estremecedor la cantidad de vidas que tocó de manera tan profunda, más allá del público que disfrutó de su trabajo. La inmensa mayoría de las personas que lo conocieron personalmente, por un rato o de toda la vida, conservan recuerdos muy gratos de Héctor Bonilla. Por eso aceptamos la invitación de la Secretaría de Cultura para celebrar a mi padre hoy en el Palacio de Bellas Artes a las 5 de la tarde. Mi jefe tenía muy clara la diferencia entre su vida pública y la privada. Y sabía muy bien cómo comportarse en los dos ámbitos. A nosotros, su círculo más íntimo, nos tocó acompañarlo el viernes en El Último Suspiro. Hoy es la cita para que lo acompañen todos los demás. Ahí nos vemos. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Revisamos los resultados de la pregunta que le hicimos en redes sociales. ¿Fuiste o te hubiera gustado ir a la marcha de ayer? Ahí está lo que ustedes están votando. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos con Lenina Cervantes. ¿Tenemos más información todavía? Un juez de control estableció prisión preventiva oficiosa contra los tíos de Freddy, el niño de 8 años que murió por golpes, en la alcaldía Gustavo Amadero. Los imputados son acusados por el delito de homicidio calificado. Realizó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, un recorrido para supervisar las obras de la línea 1 del metro. La mandataria capitalina visitó la estación Candelaria. Señaló que los trabajos van en tiempo y forma. Aseguró personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y del Estado de México 19 bidones con combustible. Además, detuvieron a cinco personas que posiblemente los sustrajeron de una toma clandestina en calles de la colonia San Juan Guadalupe Ticomán, alcaldía Gustavo Amadero. Los hechos ocurrieron en la avenida Río de los Remedios, donde transeúntes alertaron que unos sujetos corrían con armas de fuego. Calificó Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, a Kanye West como un hombre con serios problemas que casualmente es negro. Esto luego de reunirse con él durante una cena en Palm Beach. A través de la red social Truth Social, Donald Trump refirió que no debe postularse a la presidencia o un cargo porque sería una pérdida total de tiempo.